¡Olé! Ya estamos aquí, ha sido el viaje más corto del mundo, en verdad no, pero a mí se me ha hecho el viaje más corto del mundo, ha sido de verdad un suspiro. Me arrepiento de no habernos ido un par de días más porque al final de verdad es que ha sido como súper poco, me ha salido súper poco. Vale, como veis, este haul lo estamos grabando de una manera completamente diferente porque, a ver, hemos ido a muchas tiendas vintage y de segunda mano, entonces hemos comprado piezas un poco diferentes y además yo todavía no me las he probado, o sea, he deshecho la maleta y no me he probado nada de lo que me he comprado. Entonces, así se me ha ocurrido que es una manera de ir yo probándome las cosas y explicándoos cada prenda y así que las veáis mejor. Espero que quede bien porque ya os digo, esto es un invento, entonces a ver qué tal sale. Espero de todo corazón que este haul os guste, os he ido compartiendo mucho por Instagram sobre todo, os he hecho día a día pues un blog diario por stories y os he ido compartiendo las tiendas a las que estábamos yendo, pero no se ha compartido nada de lo que hemos comprado. Entonces, voy a empezar por las cosas que o bien no me puedo probar porque, por ejemplo, es ropa interior o que son objetos, ¿vale? Entonces así os los puedo enseñar y luego pues vamos a ir a más este haul, va a ir a más la prenda más especial que tengo. Os la voy a enseñar la última porque de verdad que es que no os imagináis la ilusión que me hace. Bueno, no quiero adelantaros nada, así que vamos a empezar. Vale, vamos a empezar por cositas que tengo que ir comprando que no son ropa como tal, pero aquí hago un inciso para deciros que no os vamos a enseñar todo porque hemos comprado varias cosas para los calendarios de Adviento, entonces esas cosas no las veréis hasta que no lleguen los calendarios de Adviento que las iremos abriendo día a día. No encontré ningún calendario de Adviento, de verdad, o sea, yo iba con todas mis esperanzas puestas en encontrar algún calendario de Adviento chulo, no. Y he ido buscando, de verdad, o sea, el único que he encontrado ha sido uno de gominolas, pero era carísimo y es que no le vi como mucho sentido, entonces al final pues me he venido con las manos vacías de calendarios y es que de verdad que no me lo esperaba. Dicho esto, fuimos la primera noche a la Disney Store por supuestísimo porque es que la Disney Store de Times Square es mal. Y es que, ¡Dios! Mira qué cosa más bonita, es que me muero. Ay, por favor, es que de verdad, o sea, me parece preciosísima. Viene hasta con la cuchara, o sea, me encanta. Había muchísimas cosas de Halloween muy bonitas, pero eran muy grandes, entonces al final no pudimos traernos prácticamente nada más. De hecho, creo que en la Disney Store hemos comprado esto y luego ya creo que las cosas del calendario de Adviento, pero no hemos comprado nada más. Había tazas muy bonitas, bueno, había un montón de cosas muy bonitas. Había una colección de Winnie de Pooh, me lo he preciosísima, pero al final solo me compré esto porque es que, por favor, es que esto no podía dejarlo. Me imagino que lo habrá aquí también en España, en la Disney Store, pero a mí me hacía ilusión comprarlo allí. Ya sabéis que yo a todos los viajes a los que voy me traigo una taza de la ciudad en la que estoy. Entonces, esta es la taza de Nueva York, así como oficialmente, aunque ya habéis visto que me he traído otra, pero esta es la taza oficial de Nueva York, que la pillé en Urban Outfitters, mirad qué cosa más maja, o sea, new y la W es una pizza, que si me habéis seguido por Instagram habréis visto qué es lo que más hemos comido. York, no sé, la verdad que es que me parece súper, súper bonita. La compré en el Urban Outfitters de la Quinta Avenida, que es además en el que más estuvimos cuando estuvimos la otra vez, y me hizo mucha ilusión volver porque además es que me lo topé, o sea, se me había ido completamente la olla, no lo tenía apuntado, y de repente íbamos caminando y de repente lo vi, fue como subido a Urban Outfitters, y compré algunas cosillas y sobre todo el que arrasó allí fue en Guille esta vez. Y luego como tal, mi taza así también de Nueva York, porque esta la compré antes, fue esta, que es que, o sea, cómo es de bonita, es cerámica, cómo es de bonita esta taza, por favor. Es la típica taza de café que te ponen allí, o sea, el típico vaso de cartón que te dan allí en los puestos para el café, pero ya os digo, de cerámica, y esta la compré en el Summit, no me la esperaba allí porque además en el Summit era todo, que es un mirador, que es ahora mismo el más nuevo que hay, que es así como, bueno, está la verdad que muy chulo, os lo compartí también por Instagram, y es todo como súper moderno, todo plateado, todo efecto espejo, es así todo como muy tal, y de repente veo esto y yo como... y me la compré. Y además me gusta porque es taza pero no, o sea, también me hace las veces de vaso, entonces para los días que desayuno zumo también me vale. Esta manita que la compré también en Urban Outfitters, ya sabéis que soy la loca de las manos, o sea, es que no hay nada que me guste más que una mano bonita de cerámica. Y esta la vi y se me ocurrió que por la forma que tiene la mano, que todavía no lo sé porque no lo he comprobado la verdad, podríamos ponerle el vinilo que estás escuchando, al final tú pones, sacas el vinilo y te quedas con el cartón. Pues entonces se me ocurrió que a lo mejor le podíamos enganchar el cartón mientras lo estamos escuchando, pero es que mirad qué bonitísima es, por favor, o sea, esta monería la compramos en Brooklyn, en una tienda de antigüedades que estaba nada más salir del metro, de repente, plas, nos la encontramos de frente y entramos y es que tenía unas cosas, pero era más de decoración, no era de ropa, o sea, era como de antigüedades y de cosas así de segunda mano, pero pues más de cosas. Y tenían este botecito pero como con varias cosas, en plan clavo, canela, cardamomo, no sé, muchas cosas. Y yo compré el de la canela que me encantó, la verdad, y además era una tienda que estaba, la verdad, que muy bien de precio, o sea, no era nada cara, no sé, me pareció ideal y lo compré. Y Guille se compró este anillo porque el chico los grababa en el momento, te ponía lo que tú quisieras, tenía un montón de piezas como de latón y Guille, ya sabéis que le encantan los anillos, y se pilló este y, bueno, pues le grabó el go, que ya sabéis que para nosotros tiene mucho significado. Y también súper bien de precio, ya os digo, el chico lo hacía todo a mano, se lo hizo allí en un momento, y muy guay, la verdad, además eran... ¿de dónde eran? Yo creo que eran mexicanos, sí. Es que en la tienda había tres personas, me pareció que una era española, españolísima, una mexicana y la otra esa, la que no termina de pillar muy bien el acento. Esta chorrada os la voy a enseñar porque es que me hace muchísima ilusión, porque ya sabéis que fuimos a ver Funny Girl en Broadway, y me traje los vasos de los cócteles, que es que además estaban riquísimos, o sea, era una movida, no sé, tenían los cócteles como en función del musical, ¿vale? Entonces había varios cócteles diferentes que se llamaban como las canciones del musical. Chulísimo, de verdad, o sea, no pude disfrutarlo más. Y me traje este recuerdo que la verdad que me hizo mucha ilusión, porque había merchandising del musical, pero... Joder, cuando vi el vaso digo, es que me gusta más esto que el merchandising del musical, que simplemente era una taza negra que ponía Funny Girl, no sé, me gustó mucho más el vaso. Además es que mola un montón la tapa, cómo funciona y todo, o sea, se cierra súper bien. Ay, no sé, me encantó la verdad, y es que de verdad lo disfruté tanto, tanto. Por favor, o sea, esta es la chorrada de la vida, pero es que qué cosa más maja. Son unas tiritas de ramen, o sea, ¿lo habéis oído bien? Son unas tiritas de ramen, o sea, me parecen majísimas. Son todas así, ¿vale? O sea, lo que es el dibujo, la tirita es así. Estas las compramos en Forever 21, y me costaron nada un pedo, o sea, 5,99. Como veis, no os estoy diciendo precios de las cosas, porque la verdad que es que no me acuerdo de los precios de las cosas concretamente. Y además, como eran todo, o sea, ya os digo que la mayoría de las cosas que hemos comprado han sido en tiendas, pues, o vintage, o de segunda mano, antigüedades, cosas así un poco raras, incluso en puestos en la calle, en un mercadillo y así. Pues ya os digo, no os voy a decir precios, o sea, os puedo decir una horquilla, pero tampoco un precio concreto, porque es que, por supuesto, fuimos a Anthropology. Mira qué cosa, por favor, mira qué manopla más majísima. Además, es que llevaba un mogollón de tiempo diciéndole a Guille, quiero una manopla, pero, tío, que no encontraba yo ninguna que me gustara, al final tuve que comprar unas de KitchenAid, que sí, son la leche, porque son la joya, son muy buenas y tal, pero vamos, que son grises, aburridísimas, que no sé, como que no me entusiasman. Pero es que cuando la vi, digo, ay, es que me encantan. Había muy bonita... Ay, por favor, es que mirad, que tiene un pescado ahí. Había muy bonitas, de las que tiene forma de mano, pero a mí me gustan muchísimo más este tipo de manoplas. Agarro muchísimo mejor las cosas con las que son así, pues, tipo boca. Me gustan mucho más, por favor. O sea, bueno, en Anthropology lo pasé fatality porque vi 5.000 cosas, pero veníamos, fuimos el último día de Anthropology y veníamos cargados hasta las orejas, pero, o sea, hasta las orejas y no podíamos traer, porque es que encima las cosas que estaba viendo en Anthropology eran grandes. O sea, hemos comprado cosas pequeñas, ahora os enseño, y algunas que hemos comprado para el calendario, pero unas fuentes, unas fuentes, unas jarras, bueno, pero al final pues no me pude traer casi nada. Sí que compré estos vasos, por ejemplo, porque es que me encantaron y creo que para Navidad, para hacer un cóctel, van a quedar preciosísimos. Es que, por favor, qué bonitísimos. Lo había como con varios dibujines, sí, estaba el de los bastones de caramelo, de árbol de Navidad, de muñeco de galleta de jengibre, de muñeco de nieve, no sé, había como varios diferentes, pero el que más me gustó fue este y además es que ya os digo, creo que para cócteles navideños son preciosísimos. ¿Cómo son? ¿Cómo son estos bowls de ramen, por favor? Estos los compramos en Urban Outfitters. Los vi y fue como, o sea, no puedo dejarlos, o sea, me fascinaron. Son el bowl con los palillos, que tiene el agujerito y el hueco para apoyarlos, o sea, es que me encantan. Y luego viene con esto, que cada uno viene con uno diferente, que es como para apoyar los palillos, ¿vale? El naranja traía la mariposilla y este traía la flor. O sea, me parecen pero espectaculares de bonitos y es algo que vamos a usar muchísimo además. Y ahora que os he enseñado eso, os enseño. Esto es una chorrada, ¿vale? Pero bueno, pillamos estas cucharas de madera, que es que me parecen lo máximo para comer, para comer en general, o sea, para el ramen, pero también para comer arroz y cosas así. Es que me encantaron. Y estos palillos tan preciosos, que es que, que es que mirad qué cosa más bonita, son así degradados, con el final en madera, o sea, son preciosísimos. Y todo esto lo pillamos en un supermercado, pues, tipo el buenzo al que voy yo en Madrid, pero en plan, o sea, otro rollo, otro nivel, una cosa loquísima. Que nos encontramos por la calle, o sea, nos lo topamos de lleno completamente. Íbamos caminando y de repente vimos una especie, pues eso, de supermercado asiático, pero que es que tenía de todo. Bueno, os grabé un vídeo, no sé si os lo habré subido a Instagram o estaré por subiroslo, pero es que me fascinó. Y vimos estos cubiertos y fue como, pero por favor, qué cosa más bonita. Y yo llevaba mucho tiempo detrás de unos así de madera, entonces ya los pillé. Esta preciosidad de espátula navideña, que es que qué bonitísima es, también de Anthropology, para las recetas navideñas. En el Museo del Helado yo me compré estas dos cositas, me fascinó, o sea, pero fascinó. La estatua de la libertad del Museo del Helado. Es que me parece preciosísima, entonces. Me compré el llavero, que es metálico, ¿vale? Y el pin, que también es metálico. Es que, por favor, o sea, no me digáis que no es preciosísísimo. Que la verdad es que lo quería todo en el Museo del Helado, o sea, todo el merchandising que tenían era espectacular. Y luego, esto que lo compré en el Paper Source, ese que os enseñé también por Instagram, que fue un sitio que nos topamos, de verdad, o sea, nos lo topamos la otra vez y nos lo topamos esta vez, además el mismo. Y es que me hice muchísima ilusión porque ya no me acordaba la historia de esas cosas que tampoco tenía en mente y cuando lo vi fue como, me muero, es un sitio, de verdad. O sea, vimos unos libros, vimos unos libros, que eso sí que me he jodido en otra verme ninguno porque es que tenían unos libros, bueno, espectaculares. Tenían un montón de movidas así de papelería y cosas así. Y me traje esto que es para, o sea, son wasitev, son celos, pero de acción de gracias, así como un poco toñales. Bueno, qué coño, son de acción de gracias total, con el pavo, con el pumpkin pie, o sea, preciosísimos. Pero tenían, de verdad, o sea, unos centros de mesa, unas cosas para hacer el sitting en acción de gracias, o sea, es que de verdad, uno de los sitios que más me ha gustado. O sea, es una tienda que es que de verdad hay que ir porque es que es preciosísima. Y compramos también estos pósters que la otra vez que fuimos compramos dos en esta misma tienda, ya os digo. Eran dos de Nueva York, uno era como un mapa y el otro era pues simplemente como una imagen así neoyorquina y los hemos tenido puestos en casa, o sea, en nuestra antigua casa, diez años desde que fuimos a Nueva York hasta que nos hemos ido de nuestra casa hace menos de un año. Han estado allí puestos diez años y los quitamos con mucha pena y jolín, es que he dicho, mira, pues estos pósters lo mismo, o sea, van a estar con nosotros hasta me de todos a ver cuándo. Este que es como de cócteles, que mirad qué bonito, así como con un toque vintage, como de coctelería, así, no sé, es que me parecen preciosísimos, la verdad. Este que es que, o sea, no me puede gustar más. Este es, de verdad, mi ojito derecho, me fascina. Son los parques nacionales de Estados Unidos, como una imagen de cada uno, pero es que, por favor, o sea, es que mirad qué cosa más bonita. Es que no puedo, de verdad, de lo preciosísísimo que es esto, os lo juro, es mi debilidad, ya os digo, o sea, me fascina. Y luego dos de Halloween, para ponerlos pues en Halloween y luego pues quitarlos, que son este. ¡Ay! Es que este me encanta, de verdad. De los de Halloween, este es mi favorito. Es que, de verdad, me parece preciosísimo. Y este, que también pues es un poco como el otro, así como de imágenes sueltas. Y, de verdad, preciosísimo. Este es el que más le gustó a Guille. Me hace muchísima ilusión esto, porque es que esto es una chorrada, pero que es que a mí, no sé, o sea, los otros, ya os digo, nos han durado eternamente. Vale, y esto es lo último, así que es como una cosa que os voy a enseñar, que enlazamos ya con la ropa, porque esto lo compramos en el flea market de Chelsea, que era el barrio en el que estábamos nosotros alojados. Y solo estaban los findes, entonces nosotros llegamos el sábado por la noche, entonces el domingo fue como el plan perfecto, ¿no? Un brunch en Nueva York, hubo un flea market, así por la mañana, un paseo, bueno, o sea, el plan como perfecto. Y tenía en un puesto una señora un montón de cubiertos de plata, de plata, yo la verdad que no lo sé, porque es que cada uno valía dos dólares, o sea, la verdad que dudo mucho que sean de plata, pero me parecieron preciosos, los voy a intentar limpiar, aunque sea, ya no para usarlos como tal, sino para las recetas y para fotografía de comida y todo, me parecieron preciosísimos y es que, mirad, este es un cuchillo para untar, que es que me pareció súper monísimo. Este tenedor, que es que mirad qué cosa más bonita, por favor, o sea, me parecieron súper originales y tengo este, que es igual, pero grande, mirad qué cosa más maja, por favor, como para servir, ¿vale? Estos tres, ¿vale? Eran así como un poco el rollo de servir, pero es que mirad la cuchara, por favor, que espectacular, y luego este tenedor que a Guille le encantó, le hizo mucha gracia, incluso para ensaladas y así, bueno, yo voy a limpiarlos y a ver qué pasa, porque lo mismo quedan de puta madre si los limpio, lo mismo no, pero dos dólares cada uno, o sea, los paga encantadísima. Y además fue mi primera compra y luego vi un puesto así como, bueno, es que de verdad el free market me encantó, o sea, fue una auténtica maravilla, vimos un millón de cosas, tenían un montón de fotos antiguas de gente, álbumes enteros llenos de fotos, un montón de diapositivas, bueno, o sea, de verdad, estuvimos allí perdidos un par de horas, mirándolo todo y disfrutándolo muchísimo, o sea, me gustó un montón. Y ya os digo, vi un puesto, había muchos puestos de ropa, ¿vale?, pero vi uno de ropa que es que me encantó, tenían un montón de pañuelos en una maleta antigua por 20 dólares y cogí uno, no os lo voy a enseñar, este que me encantó porque como veis tiene así como un vibe, así como un poco nativoamericano, ¿vale?, así como un poco navajo, es que me pareció preciosísimo y la verdad que la textura y todo, o sea, yo creo que es seda y la señora cuando lo cogí, me dijo, ay, bueno, ojo, porque es de no sé quién, yo no la entendí bien, luego vi que lo ponía aquí, yo creo que pone que, o algo así, es que no lo sé muy bien, pero me pareció preciosísimo sobre todo para ponerlo en el sombrero, mirad qué bonito queda, o sea, separados al nacer, es que me parece que queda preciosísimo, o sea, pero preciosísimo, y según nos íbamos yo ya había pagado a la señora y tal, me estoy yendo y por el rabillo del ojo de repente veo una cosa y fue como, tuve que volver, o sea, tuve que volver, me lo voy a probar y os lo enseño, o sea, es que de verdad no me puede gustar más, es esta falda, ¿vale?, no sé si la veis bien, yo creo que más o menos sí, lo que pasa, que era un conjunto, entonces eran dos piezas, venía, por el mismo precio, eran dos piezas, o sea, era lo que había, no me lo he puesto junto para que vierais primero la falda, porque realmente es lo que a mí me fascina, es que, o sea, de verdad, no me puede gustar más, es que me parece preciosa, me queda perfecta, es mi talla perfecta, no me aprieta nada, o sea, es que cuando la vi, digo, no sé si me va a valer, no sé si, o sea, porque no tenía talla ni nada, además es que, o sea, esto es súper random, esto, vamos, marca clones, entenderlo, o sea, yo no sé de qué año será esto, porque ya os digo que esto fue en el free market, pero, de verdad, o sea, no me puede gustar más. Las dos cosas juntas, o sea, a ver, tienen su gracia, ya os digo que me he puesto primero la falda para que vierais primero la falda, que es lo que más me gusta, pero creo que así como, en conjunto, también queda bien majete, imaginaoslo sin el top negro, porque es que no podía salir aquí desnuda, pero mirad, por favor, qué cosa más majísima, o sea, es que, me encanta, de verdad, esto fue lo que por Instagram os dije, ya tengo mi primer tesorito, o sea, esto fue completamente inesperado, ya os digo, es que me encanta, o sea, me encanta, hace como un poco vestido, bueno, ya os digo, o sea, se puede usar la camisa sola, la falda sola, o sea, no me digáis, por favor, que el estampado no es, pero preciosísimo, y la verdad, que está bastante, bastante bien conservado, o sea, se ve que está viejito y está usado, pero no está roto, o sea, está en muy, muy buenas condiciones, o sea, me encanta, de verdad, ay, me encanta. Lo bueno es que me la puedo robar, tío, la camisa. Sí, la señora, porque yo, es que la camisa ni me la probé, así os lo digo, o sea, yo me probé la falda, y fue como, es que voy a decidir en base a la falda, porque es que, es que es lo que me fascina, o sea, la falda, es que, me encanta, me encanta, y la señora le dijo a Guille, la camisa la puedes llevar tú y tal, y luego Guille se la probó por la noche en el hotel, y a Guille la verdad que le queda muy bien, la manga un poco corta, pero le queda muy bien, ahí, me encanta. Y luego, esa misma tarde, fuimos a una tienda en el mismo Manhattan, también así de segunda mano, que es muy famosa, que se llama Beacons Closet, que era muy barata, o sea, muy, 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 muy barata, había cosas desde 10 dólares, o menos, vamos, había cosas desde 5 dólares, y me pillé un vestido, vale, solo uno, me probé varios, dos de ellos me gustaron mucho, pero el otro me quedaba bastante grande, tenía que meterle bastante arreglo y tal, entonces dije, mira, como era el primer día, digo, seguro que me pareció un éxito el primer día, entonces dije, me llevo uno y voy viendo. El vestido es este, como veis, ahora lo veréis, bueno, está manchado, vale, aquí, y pues no sé, como que tiene un defectillo, le falta un botón, o sea, no está conservado tan bien como el otro, pero es que me pareció un espectáculo de vestido, y por el precio que tenía, que creo que eran 20 dólares o algo así, o 25, que es que me lo tuve que llevar, me lo voy a probar, porque es que, o sea, vais a flipar, este sí que es como lo más retro del mundo, o sea, bueno, es de dibujo animado total, o sea, como es, es que no puedo, de verdad, con este vestido, es que por favor, o sea, no es lo máximo, o sea, no os parece lo maximísimo, o sea, me flipa, de verdad, tiene hombreras, vale, necesito que mi suegra le meta un repasito a todo en general, a los botones y tal, y pues ya os digo, lavarlo bien, pero de verdad, o sea, me parece, a ver si consigo que veáis donde acaba, ahí, o sea, me encanta, me encanta, es como, de verdad, de película total, no me digáis que no, tiene por aquí así como todo el encajito, y luego encima, la tela me encanta, porque es punto de arroz, que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo, no sé, me parece que queda, de verdad, de puta madre, de verdad, o sea, auténtico total, y me pillé estas dos sudaderas para el gym, porque es que, o sea, me parecieron súper baratas, la verdad, muy, muy, muy baratas, es que, a ver, Forever 21, igual, es que es muy barato, la calidad no es la mejor del mundo, pero es que de precio estaban de puta madre, y para el gym me gustaron mucho, y además son finitas, me parecieron agradables, y muy cómodas, ya os digo, para el gym, porque son finitas, no son súper gordas, entonces me las puedo poner para el gym, pero no son gordas que a los dos minutos estés diciendo, necesito quitármela, no sé, me parecieron, la verdad, que súper monas, y me pillé estas dos, la otra ya me la puse para el viaje, porque me la he puesto para la vuelta, para traer un punto menos, porque veníamos, ya os digo, hasta las orejas, son así larguitas, y esta está muy guay, porque tiene como cosas así como metálicas, da un poquito como de destello, tiene como purpurina dorada, y luego, estos son dos bodys, que es que es el mismo en dos colores, porque es que me fascinaron, me encantaría que pudierais tocarlos, porque es que, o sea, no os imagináis la suavidad que tienen, y encima de punto de arroz, que ya sabéis que me encanta, los colores me gustaron un montón, y me gustaron mucho, pues, para ponérmelos, pues, simplemente como camisetas, pero también para llevar debajo de los corséis en invierno, porque eran, de verdad, o sea, súper calentitos, así manga larga, no sé, la verdad que me gustaron mucho, y me pillé dos, porque además estaban súper bien de precio, y encima eran los últimos que había en la tienda, entré en Forever 21, en verdad, por un pantalón que viene en escaparate, y no lo tenía, y vi estos bodys, y ya dije, venga, me pruebo, las sudaderas fue algo, un poco de reboto, porque las vi yo cuando iba ya para el probador, y digo, mmm, me van a venir para el gimnasio, muy de puta madre, y las pillé, pero en realidad, la compra estrella de Forever 21 es la sediente. Por favor, como es de majo este vestido, es que, mira, qué cosa más maja, por favor. Lo había en azul, así también, pues, como este tipo de color, en azul, en rosa, en verde, no me acuerdo, o en rojo, no me acuerdo, había como varios diferentes, y me gustó muchísimo este, para una cosa que tengo como en mente, haceros, o sea, una idea que tengo, y lo vi, y digo, y es perfecto para esto que te había dicho. Y me lo compré, ya os digo, porque, a ver, es que Forever es muy barato, entonces me pareció la ocasión perfecta, porque es que, además está de puta madre, o sea, la falda y todo, tiene muchísimo, no sé, es como muy, está guay. Bueno, pues me lo compré en Forever 21, que casualmente está literalmente al lado, o sea, prácticamente el negocio de al lado del Museo del Helado, y cuando entramos en el Museo del Helado, y veo el rollo del Museo del Helado, digo, o sea, yo me tengo que cambiar de ropa, no me puedo quedar con la ropa que venía, y me cambié, y estuve en el Museo del Helado con esto, que era graciosísimo, porque todos me iban diciendo, o sea, todos los trabajadores del Museo del Helado estaban en plan, que guapa, me encanta, no sé, que es tu cumpleaños, y yo, no, estáis de celebración, y yo, no, pero bueno, fue muy gracioso, y además es que, o sea, hicimos fotones en el Museo del Helado a cuenta del vestido, o sea, la verdad que no lo había pensado, yo tenía muchas ganas de ir al Museo del Helado, pero tampoco le había dado como mucha vuelta, no sé, fuimos sin más, o sea, no pensé en mi outfit ni nada, no me digáis por qué, bueno, por favor, estaba muy cansada en Nueva York, la verdad, qué cansancio, de verdad, o sea, la ciudad mata, ¿eh? Pero ya os digo, de repente cuando entramos, y lo veo el rollo, y nosotros con el vestido en la bolsa, aguanté una habitación, o sea, pasamos una habitación, y le dije a Guille, me tengo que cambiar, o sea, y Guille en plan, pues sí, cámbiate, o sea, es que fue, de verdad, el destino, o sea, pero me parece chulísimo, ¿verdad? Es que está súper bien, ya os digo, para ser tan barato es que está muy bien. A ver, esto, como no me lo puedo probar, o sea, no lo podéis ver, pues os lo enseño ya, son dos sujetadores que pillé en Urban Outfitters, que de verdad, a cada cual más bonito, mirad este, por favor, cómo es, qué cosa más bonita, es así como de tul, todo degradado, así en colores, o sea, la verdad que es que me parece preciosísimo, pero es que este, o sea, este cómo es, cómo es este sujeto, os podéis imaginar lo bonitísimo que queda, ¿verdad? Me encanta, también es por aquí como tul, pero luego esta parte es así como de raso, y lleva el tul que cae así, el volantito este, que además es que se abre así, en plan cortinilla, y luego aquí lleva una mariposa hortera de los años 2000, pero, o sea, me fascina este sujetador, de verdad, queda tan bonito, o sea, y además es que quedan muy bien, sientan muy bien, y tienen pinta de ser comodísimos, la verdad. Y me pillé también en Urban Outfitters este conjunto, que es que, mirad qué cosa más bonita, por favor, o sea, de verdad, es que es esponjoso a muerte, o sea, una cosa da un gusto súper, súper, súper suave, y es que me pareció lo típico que digo, madre mía, es que esto lo voy a usar mogollón, porque es un color súper bonito, pero súper neutro, con el gorrito a juego, y es que baratísimo, o sea, casi más barato que una bufanda de Zara, no, pero vamos, por ahí, o sea, más o menos igual, creo que eran unos 30 dólares, yo en plan, o sea, what, y me las pillé, me pillé esta y otra, esta que es que, por favor, mirad qué espectacular, la combinación de colores, o sea, vi una en Bershka antes de irnos, que estuve a punto de comprármela para el viaje, y al final no me cuadro, porque no me pegaba como con los looks y tal, no me pegaba, o sea, al final le dije que lleno, porque no me pega. Cuando vi esta le digo, madre mía, es como la de Bershka, pero como un millón de veces más bonita, porque es que la de Bershka no es tan grande, yo creo, es que mirad qué tocha es, eh. No sé, y los colores, la verdad que es que me encantan, lleva aquí la etiqueta, es que, por favor, o sea, cómo queda esto así, con cinturón, esa además súper gordita, súper calentita, el punto, de verdad, o sea, mmmm. A ver, os voy a hacer un pequeño story time, porque me enamoré de un vestido que vi en Dollskill hace, pues, más o menos creo que fue en agosto, pero es que me enamoré de verdad hasta las trancas, me pareció preciosísimo. Y era un pelín caro, entonces, entre pitos y flautas al final, como que no me lanzaba a comprarlo, luego, cuando sacaba en un descuento, lo intentaba comprar y ya, mitad ya no la había, que encima yo nunca he pedido a Dollskill, y entonces era un poco jugársela, y tampoco sabía muy bien qué talla a pedir, entonces yo iba a pedir una M para asegurarme de que me valiera, tiene pinta de ser una marca también, de las que tallan pequeño, y imposible, o sea, de estas cosas que digo nada, es que es como que está agafado, o sea, este vestido no tiene que ser mío y no tiene que ser mío. Cuando de repente vemos que nos vamos a Nueva York y todo esto, veo que abren una pop-up en Nueva York Dollskill, digo, o sea, de coña, tenemos que ir, o sea, obviamente yo era una de esas cosas que tenía ahí súper enzarzada. Vale, pues fuimos, no veía el vestido por ningún lado, yo allí vengo a buscar el vestido, también es verdad que la tienda no ponía de su parte porque era como una especie de nave súper oscura, con una música súper cañera, toda hostia, un montón de luces así como dejándote ciego todo el rato, toda la ropa además es súper estridente, o sea, era como que no lo veíamos por ningún lado, o sea, se estaba dificultando mucho la movida. Bueno, pues ha habido un momento que Guille de repente ha dicho, mira esto, y me ha hecho darme la vuelta, yo ya me había ido como a otra parte, y entonces he vuelto donde estaba él, y estaba al lado del fucking vestido. Y yo a Guille, ¿Guille? O sea, los he encontrado y Guille, ¿ah? Y Guille no lo había visto, o sea, digo, si no me haces volver para mirar esto, no lo encontramos, o sea, de coña. Vale, lo cojo y resulta que, claro, como no se veía nada, era toda oscuridad, no se veía bien, le digo a Guille, yo creo que este no es porque el vestido era negro, y le digo, yo creo que esto no es negro. Lo agarro, lo llevo al probador así para mirar a ver un poco donde daba la luz, que tampoco os creáis que le ha dado mucho, y le digo, efectivamente, no era negro, es granante, vale. Eh, no pasa nada, me lo pruebo en granate, le pregunto a la chica, ¿lo tenéis en negro? Y me dice la chica, no, en tienda ya no está ese vestido, pero si te gusta, se puede pedir, o sea, te lo podemos pedir. Entonces yo pensé, bueno, pues si me lo tienen en dos días, me da tiempo, además fuimos creo que el primero o el segundo día, o sea, el lunes o martes creo que fue. Lo cojo en la M, digo, vale, pues me lo pruebo, y si eso, pues que me lo pidan en negro y tal. Bueno, pues, eh, es que me lo voy a probar, pero es que os lo quiero contar antes, porque si no luego sé que voy a perder el norte en cuanto me lo ponga. Me lo pongo, tal, no sé qué, le digo, me encanta, me gusta muchísimo, tal. Eh, me probé la S, y la verdad que la S me quedaba mejor de todo, menos de pecho, o sea, de cintura, de largo, todo, me quedaba muchísimo mejor, pero el pecho, o sea, yo no sé para quién hacen esos vestidos, o sea, el pecho era una cosa así, o sea, es que ni por delante, o sea, ni por arriba, ni por abajo, o sea, imposible, imposible. Además es que, o sea, imposible. Entonces digo, bueno, pues la M y tal, lo pedimos en negro ahora, pero, joder, yo me lo vi en Granate, digo, es que me encanta. Bueno, pues ya con toda la tienda vista y tal, me dice Guille, hay una planta de arriba. Digo, pero es que pone, o sea, ponía penthouse y una flecha para arriba. Digo, es que no sé qué será, o sea, no sé muy bien qué habrá y tal. Y me dice Guille, ¿ha subido un chico? O sea, que subirse se puede subir. Subimos. Lo miramos todo y de repente vimos que estaban las cosas por tallas y voy donde estaba la M y el último, la última prenda, el vestido en negro. Digo, es que no me lo puedo creer, o sea, no había de ninguna otra talla el vestido, porque además luego lo buscamos en ese, porque el negro era como más grande, no me digáis por qué, pero el negro de la M me quedaba bastante amplio. Digo, ¿qué magia es esta, por favor? Lo de arriba era como una especie de outlet, entonces era un poquito más barato, pero nada, era como un 15% más barato, tampoco, o sea, no era una diferencia de precio que me hiciera decantarme por uno o por otro. Después de estar allí una hora y media probándomelo, al final me quedé el gran arte. Ay, es que no puedo de lo bonitísimo que es, no me puedo creer que al final lo haya conseguido, me lo voy a probar y lo veis, porque es que, es que no tengo palabras, o sea, no tengo palabras. Y es que me encanta. Como veis, el pecho apuradillo, incluso la M, apuradillo, apuradillo. Lo que hace que me baje aquí un poco, no sé si lo intentaré arreglar, porque o sea, no sé si lo podéis ver, pero como que me baja de más, porque si no de pecho no me entra, o sea, es que ya os digo, me quedaba bastante mejor la S, menos de pecho, pero es que el pecho ni en la M, ni en la L, ni en ninguna talla, porque ya os digo, o sea, eran diminutos de pecho, súper transparente, eso sí, en el negro, es que lo dudé mucho, porque en el negro se veía bastante menos la transparencia, o sea, se veía igual, pero al ser la ropa interior negra y el vestido negro, pues como que quedaba de otra manera. Entonces, tengo que buscar una braga de este color, un body de este color, para que quede todo como así, pero es que, joder, es que la parte de abajo, a ver si, nada, imposible, creo que no la vais a ver. La manga, o sea, la manga, por favor. Bueno, me encanta, o sea, yo sé que es muy friki, ¿eh? O sea, no os vais a pensar que esto me voy a poner yo para ir al Mercadona, pero va a tener su momento, va a tener su vida, además creo que pues es un vestido que me va a durar muchísimos años y siempre pues lo tendré para cosas que tengan que ver con Halloween, para disfraz, para, no sé, para un montón de cosas, incluso quién sabe si algún día se me presenta la oportunidad de ponérmelo para algo, en plan un evento o algo así, pero es que me fascina. Ya os digo, lo dudé muchísimo, al final sí en el logo del granate, porque es que yo el que tenía entrizado, que os hice que ya he dicho antes en zarzado, el que tenía entrizado era el negro, pero es que cuando vi este, es que me gustó muchísimo, porque además no es tan, iba a decir, no es tan gótico, sí lo es, o sea, Olga, no te empeñes, sí es muy gótico, ¿vale? Pero como que lo veo un poco más dulce, el negro era muy, muy duro, muy agresivo, y este lo veo pues que, no sé, me vale como para más cosas, de verdad, o sea, es que me encanta, o sea, es precioso, preciosísimo, pero luego también os digo que con un cinturón, creo que puede quedar muy bonito, o sea, es que me encanta, es como muy entrevista con el vampiro, o la letra escarlata, una cosa así, ¿no? Nos parece que es como, ay, me fascino, pues esto lo hay en la web, ¿vale? De Dollskill. Bueno, estuve a punto de comprar también alguna cosa de disfraz que tenía, lo que pasa que era muy de calabaza putilla, o sea, era todo putilla a muerte, o sea, tenían un millón de cosas, pero era todo cosa putilla, o sea, acojonante, pero vi uno de Eid que me encantó, pero era carísimo, y dije, mira, no, o sea, ya me he comprado este, que este sé que me lo voy a poner, le tenía muchas ganas, y es que le voy a dar como más vida que a un disfraz que seguramente me lo haga, me lo ponga para una vez, que me disfrace de eso, o que os grabe un vídeo de eso, o lo que sea, pero este es que creo que le puedo dar más usos. Yo hoy me lo dejaba a otros. Me encanta, me encanta, me encanta. Ojo, es que ya os digo, la parte de abajo es preciosísima, porque tiene lo mismo que, lo veis ahí, que la manga, entonces queda espectacular. A ver, esto es lo último que tengo ya, que no es lo de las tiendas vintage de Williamsburg, que es lo último que os voy a enseñar, porque es lo más especial, bueno, ya visteis por Instagram que esas tiendas eran, o sea, se te va la olla una cosa de verdad bárbara. Y esto es lo último, ya os digo que tengo, que no sea de esas tiendas, así que os lo voy a enseñar y ya vamos con esas tiendas. Esto es de Free People, me lo compré cuando nos íbamos, literalmente ya cuando nos íbamos de Nueva York. Lo vi y fue como, es que, bueno, yo tengo el marrón ese que os he enseñado antes, que ahora mismo es mi sombrero favoritísimo, porque es el que más me pongo, me gusta muchísimo, estoy hiper cómoda con él, y es que este es prácticamente igual, o sea, tiene como el borde levantado, el ala súper dura, que es lo que más me gusta a mí del marrón, que es que no se dobla fácilmente, luego tiene bastante caña de aquí. Es un poco diferente al mío, porque es como un poco más alto, es que me gusta muchísimo. Y el mío tiene aquí una cinta de terciopelo, y este, como veis, tiene una cintita de cuero así como trenzado. O sea, es prácticamente lo mismo, luego encima el color este es bastante frío, que el otro es bastante cálido, el otro es así como camel, y este es gris. O sea, me pareció, ya os digo, el sombrero perfecto, porque es que ese me lo estoy poniendo muchísimo, no me lo quito, de verdad, o sea, es que me encanta ese sombrero, estoy hiper cómoda, me pega con todo, me encanta el diseño que tiene, me parece como original, pero como muy ponible. Y es que de repente lo vi y digo, hola, es igual, pero en otro color también muy neutro, pero como en otra gama de colores para otro tipo de tonos, y encima pues eso, como en una gama fría, que es cálido, o sea, lo vi perfecto. Y le dije ahí, es que, o sea, no me lo pienso, pero ni dos veces, o sea, me lo probé y fue como así, directo al corazón. Ya, yéndonos, o sea, ya, yéndonos, literalmente con todas las cosas, o sea, pues como lo cojo y nos vamos. Y qué alegría, de verdad, porque no había encontrado ningún sombrero, y mira que los habíamos buscado, y el pobre Guille también, y nada, que no se nos había dado lo del sombrero, así que la verdad que me llevé una alegría. Ah, y a Guille le encantó, de repente me dice, es que cuando las cosas están bien hechas, están bien hechas, mirad lo que tiene aquí. Tiene un agujero en el que tú puedes colgarle una cinta y llevarlo colgado, entonces para viajar es maravilloso, porque voy a poder llevar un sombrero puesto y este en el bolso, en la maleta o en lo que sea. Y además a mí me gustó mucho porque la parte de dentro es elástica. Yo a los sombreros de la Coff Color siempre les pongo un relleno que venden en la Coff Color, que es como una especie de goma espuma que tú la metes por aquí dentro, ¿vale? Y yo siempre se las pongo para que me haga un poquito más de mollique y me quede un poquito más apretado, pero es que este no se sale nada porque tiene la cinta elástica, de verdad, o sea, un 10 de sombrero. Me ha gustado muchísimo. Cuando lo estaba apagando, yo llevaba el mío puesto, entonces lo tenía quitado y también puesto así en la caja. Y me dice la chica, ¿esta también te lo llevas? Digo, no, este es mío. Y me dice la chica, ¡ah! Y se queda así. Se quedó que no, no le convenció mi respuesta. Me dice, ¿pero es de la misma marca? Digo, no, no. Y ya le tuve que dar la vuelta. Digo, es de la Coff Color, es una marca australiana y tal. Y ella, ¡ah! Digo, pero sí, es muy similar. Y ella, sí, sí, o sea, pensé que era... Y yo, pues no, no, no me lo cobres porque no, ese es mío. Y ahora sí, voy a enseñar lo de las tiendas vintage a las que fuimos en Williamsburg, que fue donde más compramos y os voy a enseñar también lo que se compró Guille en esas tiendas, porque Guille también compró algunas cosas. O sea, que es que, de verdad, o sea, es que, bueno, vais a flipar. Fuimos a dos, ya os digo, pero son como de la misma persona, las dos tiendas estaban una pegada a la otra. Y eran dos tiendas muy diferentes, muy, muy, muy diferentes. Una, que es la primera que os voy a enseñar, era una tienda de ropa vintage de segunda mano, que era una auténtica pasada. Tenían literalmente de todo. Precios también, desde, desde, pero, o sea, desde 5 dólares algunas movidas. Había alguna un poquillo más cara. Yo creo que, pues, lo más caro que vi en esa tienda pudieron ser 150 dólares o 200 dólares, pudo ser algo así, pero es que ya os digo, había literalmente de todo. Entonces, a lo mejor lo más caro que vi era un abrigo de piel o algo así. Pero cosas, las cosas así como pequeñas eran, de verdad, había cosas súper, súper económicas. Me probé muchísimas cosas, muchísimas. Nos pasamos una mañana de lo más divertida, o sea, nos la gozamos muchísimo. Y encontré prendas, bueno, absolutamente únicas, súper especiales y que no hubiera podido encontrar, yo creo, en ningún sitio excepto allí. Y luego, la otra tienda, que era la, ¿cómo se llamaba? Estela Dallas, single by Estela Dallas o algo así creo que era. Esa era de cosas vintage, pero otro rollo. Estela Dallas living, eso es. Mucho más cara, obviamente. A ver, encontré alguna cosa por 50 dólares, pero había vestidos, como os digo, o sea, hasta 2.500, vi algunos precios hasta 2.500 dólares. Pero eran cosas de época. O sea, encontré y me probé cosas de 1.700, de 1.800. Obviamente todo cosas confeccionadas a mano. O sea, no sé si os dais cuenta, yo tengo un camisón de mi abuela, de cuando mi abuela se casó, que eso lo cosió ella a mano, lo bordó todo ella a mano. Ella se hizo un camisoncito y le hizo unas flores, las bordó todas ellas. Bueno, pues era un poco ese rollo de prendas, cosas hiper especiales. Había un montón de enaguas de las que llevaban las mujeres en América, pues antiguamente, debajo de las faldas, para hacer como este efecto, ¿vale? O sea, ese tipo de prenda que me encantaron. O sea, había algunas que me fascinaron. Pero bueno, eso os lo voy a enseñar lo último porque compré dos cosas en esa tienda, que obviamente yo creo que es lo más especial que tengo, pero bueno, vamos a dejarlo para el final. Yo os voy a enseñar lo primero que compré en la primera tienda y así os enseño también lo que compró Guille, porque ya os digo, o sea, preparaos porque vais a flipar. Ay, es que me muero, por favor, es muy gracioso. O sea, por favor, es muy gracioso, ¿no? O sea, es que ya os digo que yo no me he podido ver, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Como veis, es un peto de pintor, todo pintado, o sea, ¿qué habrá pintado este peto? Es que ni idea, no sabemos, no sabemos qué vida tiene. Bueno, en esta tienda lo que más me gustó es que la etiqueta de cada prenda venía. El año o la década más o menos de la prenda en sí, un poco, pues no sé cómo deciros, de historia, ¿dónde está mi móvil? Obviamente me queda gigante porque es la talla creo que 46 o 44, una cosa así de hombre, entonces es gigante. Pero por favor, mirad esto, el cinturón que lleva aquí, que se quita, ¿vale? Tiene aquí un botón y esto se puede levantar. Y aquí tiene un montón de bolsillos para llevar pues tus pinceles y tus movidas, o sea, por favor, es que me fascina. Tiene aquí los bolsillos y es que me encanta, me gusta muchísimo. Lo que más me gustó de esta tienda es que cada prenda tenía una etiqueta con el año o por lo menos la década de la que era la prenda y un poco pues como de movidas de la prenda. Lo que pasa que ellos se las quedaban las etiquetas como para, o sea, te quitaban la etiqueta y la ponían en un sitio, ¿no? Ellos llevan como un registro, de verdad, o sea, la tienda es de verdad fascinante, o sea, la Bella Hadid tenía razón, era una maravilla. Entonces voy a buscar porque yo le intenté hacer una foto a las etiquetas para yo luego poder saber un poco, acordarme porque yo sabía que ahora ya no me acuerdo, yo sabía que no me iba a acordar y ahora mismo ya no me acuerdo de qué año era esto. Te viene la década, ya os digo, de la que es la prenda, lo que es en sí, en este ponían en plan mono de pintor, la talla y todo eso, ¿vale? Este es de los 70 y ponen en plan mono de pintor con pintura, ¿vale? O sea, es que no sé, me gustaron muchísimo. De aquí puedo hacerlo todavía un poco más pequeño, ¿vale? Lo que pasa que ahora no me he parado a hacerlo, pero todavía podría subirme un poco más. No sé cómo voy a lavarlo, me preocupa bastante porque me da miedo lavarlo y que se le vaya la pintura, o sea, eso es lo que no quiero, pero entiendo que no, entiendo que esta pintura ya de aquí no se mueve porque si esto es de los 70, si no se ha movido hasta ahora, ¿por qué se va a mover ahora, no? Tiene un montón de bolsillos, mirad aquí, este por favor, ¿lo veis? Que es largo para las brochas, me encanta. ¿Cómo os lo explico? Es que no me puede gustar más, o sea, yo este lo vi y fue como, me fascina, o sea, y en plan, y yo, es que me encanta aquellos, es el que más me gusta de todos. Luego es verdad que me probé otros, es que, bueno, ha sido un viaje de petos, ahora lo veréis, pero, por favor, ¿cómo es? ¿Cómo es? No me digáis que no tiene muchísimo rollazo, y creo que lo voy a usar un huevo, o sea, un huevo, porque es súper cómodo, y para estar por aquí por casa, ir a la compra y cosas así, o sea, creo que es una prenda que me puedo poner mogollón, la verdad. Hacer manualidades, pintar... Claro, luego puedo pintar yo algo con él, y que también lleve mi pintura. Es muy bonito, es muy bonito, y tener cosas así con historia, es que me encanta, porque no eran tiendas de segunda mano pintas con mierdecillas, ¿vale? No, no era ese tipo de tiendas, eran unas tiendas que tenían unas joyas, pues ahora veréis. Por ejemplo, estos tirantes que encontré por 15 dólares, que es que, o sea, quiero que los veáis de cerca para que veáis qué cosa más bonita. Es como seda, ¿vale? Y son monumentos de París, son franceses, pero es que preciosos. Lo malo es que es de botón, no es de pinza, que yo todos los tirantes que tengo son de pinza. Estos son de botón, entonces no sé muy bien si ponerles directamente una pinza, y así poder usarlos más. O a lo mejor también lo que hago es, si veo que no, coger lo que es la tela para ponérsela al sombrero o algo así, porque es que ya solo la tela me pareció espectacular. 15 dólares. O sea, ya os digo, es que había cosas de todos los precios. Os voy a enseñar una cosa que se ha comprado Guille. Bueno, es que Guille se ha comprado unas cosas en esa tienda. Yo creo que de esa tienda el mayor tesorito lo tiene Guille, la verdad. Ya sabéis que Guille colecciona hebillas y encontró esta preciosísima, que sí que es súper bonita, pero es que mirad el cinturón que no se queda atrás, por favor, es espectacular. Y Guille lo que se ha comprado es muchas camisas, o sea, es que estás arrebatador. ¿Cómo está, por favor? ¿Cómo está? Es que, tío, es que le queda como un guante, por favor. A ver si encuentro, porque esta yo creo que era esta. 1940 Army Air Force, eh, Officers Shirt. O sea, es una camisa de la década de los 40, militar, del ejército del aire, o sea. Y me queda como un guante. Y es que le queda como un guante. Está guapísimo, o sea, me encanta. Ya os digo que es que Guille ha encontrado pero súper tesoros, eh. Está tan guapo. Estás tan guapo, güey. Quiero tenerlo ya. A ver, yo también he encontrado una premia militar que me fascina, que es este peto, que también es de 1940, ¿vale? Del ejército de Estados Unidos. Es que, o sea, se puede ser más chulo que esto. Es que, o sea, no puedo, de verdad. Es que me encanta. Este, por ejemplo, tiene aquí un pequeño roto, que tengo que arreglarlo. Este sí se ve que está más usado, pero es que este a mí me parece que me queda como un guante. O sea, es que de talla me parece que me queda genial. Y es que el rollo que tiene así como desgastado me parece que le queda muy bien. O sea, me encanta este, por favor. Me encanta. Es que está roto de culo, entonces tampoco. Aquí le falta el bolsillo, ¿vale? Se ve, pero es que me parece que queda bien. Este ya os digo, sí se ve más desgastadito, pero es que me mola mogollón. O sea, me encanta. Quizás algún día lo parche. Bueno, mirad ahí cómo se ve el dibujo de haber estado ahí en algún momento. O sea, 1940. Es que, por favor. Bueno, estoy fascinada, de verdad, con todo lo que conseguimos en esta tienda. Y mirad, Guille, por favor. Esta prenda es muy especial para nosotros. Mucho. Los que nos conozcáis desde hace tiempo os lo podéis imaginar. Es una puñetera camisa scout. ¡Una puñetera camisa scout americana! Pero que es que encima, o sea, está nueva. ¡Está nueva! Igual le queda como un puñetero guante. Lleva aquí bordado lo de Boys Scouts of America. Tío, los botones tienen flores de Liz. ¡Qué joya es esta! ¡Qué joya es esta! ¡Es que estás tan guapo, Guille! Sí, ¿no? ¡Está tan guapo! No, la verdad que es que el cabrón, o sea, ya os digo, ha encontrado cosas muy especiales. Y esta, esta es nueva. Sí, sí, o sea, esta está, o sea, miradla. Está nueva. Y esta no era nueva, ¿eh? O sea, en algún momento ha sido usada. No, no, la camisa es de 1900 y pico. Bueno, la camisa scout es de la década de los 60. Ya os digo, no ha sido, o sea, no es nueva, nueva. O sea, a ver, es que no sé cómo explicaros. Ha sido usada en algún momento, porque las cosas que han sido, que no han sido usadas en ningún momento, te lo ponía. ¿Qué? Es que eso fue buenísimo. Luego, al final, se ha arrepentido. Pero bueno, Guille se probó un pantalón de paracaidista, de, también era de, de la guerra de Vietnam. Sí. De la guerra de Vietnam. Tío, en la etiqueta ponía, pues, todas estas cosas que os digo, en plan, de pantalón, del ejército paracaidista, de no sé qué, no sé cuántos, de la época de Vietnam. Y te ponía como una horquilla de años, también, así, súper concreto. Y luego, al final, ponía, ¿cómo era? ¿Death Stock? ¿Death Stock? Sí. Entonces, Guille se rayó muchísimo y empezó, no, 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 esto es de un muerto, esto es de un muerto. Estaba nuevo. Yo le decía a Guille, tío, se ha muerto, o sea, así, porque el pantalón estaba nuevo, os lo digo. Y le decía, no, 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 yo no quiero llevarme un pantalón de un muerto, me da mal rollo, tal, no es que digo, a ver, todo lo que nos estamos llevando es de un muerto, pero claro, como en la etiqueta lo ponía, parecía como que se había muerto con él, ¿no? O sea, era una movida, era una movida rara. Y entonces ya, después de estar allí probándose, la verdad que el pantalón le quedaba súper bien. De hecho, subí una story y todo el mundo en plan de que se lo lleve, que se lo lleve, y ya era tarde porque ya nos habíamos ido de la tienda. Y, o sea... Me flipa. Es que me encanta, me encanta. Eh, bueno, pues, eh, le digo al chico, voy con el peto, te he acusado con el pantalón, y le digo al chico, digo, mira, perdona, ¿esto qué significa? ¿Qué es de un muerto? Mira el chico, no, 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 no. Detestado significa que nunca se lo ha puesto nadie, que son uniformes que tenían allí, por ejemplo, en este caso, eran uniformes. Dice, pero que nunca salieron de almacén. Y yo, acabáramos. Pero al final, ya como teníamos ahí como el runrunes en la cabeza, ya Guille había elegido otras cosas y dijo, no, pues no me lo llevo. Pero se ha arrepentido un montón porque la verdad que el pantalón era súper bonito, un tejido también técnico súper especial. Espectacular. Se ajustaba arriba, se ajustaba... Tenía un montón de cuerdas, sí, como para ajustarte por todas partes, para engancharte a paracaídas, o sea, un montón de cosas. La verdad que el pantalón ha molado un montón. Pero bueno, al final no se lo compró. Ay, os voy a enseñar. Se ha pillado esta chaqueta militar del ejército también de Estados Unidos, de los 50, que es que mirad qué corte tiene. Entra encima de esta, sí, ¿no? Tiene un corte espectacular. O sea, obviamente es de auténtico soldado. O sea, tiene, como veis, un poco de pleplum aquí porque lleva para cinturón. O sea, en su momento sería para eso. O sea, de un uniforme total. O sea, chaqueta militar. Tío, es tan bonita y mirad qué cosa más guay. Por detrás tiene la forma así para que sea cómoda, ¿sabéis? O sea, para que quede como entallada, pero tú tengas movimiento, o sea, tengas margen de movimiento. O sea, mira, a ver por aquí. Aquí se ve. Mirad qué bonita, por favor. La apertura. Tío, o sea, preciosa, ¿eh? Tengo ya una gana de estinarlo todo. Primero hay que lavarlo todo bien. La verdad que no olía mal la tienda ni huele mal la ropa. Que eso también, o sea, por ejemplo, la de Beacons Closet, en la del vestido blanco y negro. O sea, según entrabas era como un de ropa de segunda mano que flipas. O sea, se olía, se olía el ambiente. Pero en estas tiendas no, tío. Sobre todo en la segunda, en la de la ropa de boca, eso no olía para nada a tienda de segunda mano. Ya os lo digo, o sea, pero para nada en absoluto. O sea, esta es preciosa. No sabes si ponerle parches, si no, bueno, ya iremos viendo un poco. De momento no, de momento no. Yo sí, yo creo que de momento la dejas así un poco y luego ya si en algún momento te aburres, la podemos parchear loco. Es que además es eso, que se le puede poner aquí el cinturón que viene con un ojal y todo. Pero no traía el cinturón, ¿eh? Luego tiene aquí los dos, como dos chapas aquí de US. Bueno, bueno. Me voy a probar una cosa que nos vale a los dos, ¿vale? Otro peto. Ya os digo que ese ha sido el viaje. O sea, yo creo que en la tienda fliparon porque me llevé cuatro petos. O sea, se quedaron flipando. Y este nos vale a los dos, pero me queda mejor a mí. De hecho, allí en la tienda vino un señor a decirme, eh... Y yo... Gracias, gracias. No os equivoquéis, ¿eh? Aunque lo parezca, no es un mono de presidario, pero por favor, por favor, ¿cómo es? ¿Cómo es? Me encanta. O sea, me parece lo máximo de lo máximo. Es un mono de trabajo, ¿vale? No de presidario, de verdad, insisto. Aunque lo parezca, pero no, no lo es. Tiene una cosa muy curiosa y es que está abierto por aquí. Tengo un par de los que he pillado que son así. No sé muy bien para qué será ni nada, pero a aquella le ha fascinado porque dice, oye, te puedo peta hermana por aquí. Y digo, pues sí, la verdad. Me parece lo máximo. Lo máximo. O sea, no tengo nada más que decir. O sea, está aquí como bordado, ¿vale? Y luego aquí pues lleva esto, así. No sé, o sea, sé que parece un mono de presidario y es lo que le da el punto, ¿no? O sea, es lo que mola. Pero no, es un mono de trabajo. Es que en la etiqueta pone algo así como, o sea, en la etiqueta del mismo mono, como de la empresa para la que están hechos y tal, como una empresa de metales o electricidad. Bueno, es que no me acuerdo muy bien cómo era. Pero es todo muy guapo, ¿eh? O sea, mira qué cosa más chula, por favor. Ya os digo, o sea, en la tienda venía la gente en plan a decirme uuuh. Sé que sí, y yo, uuuh, gracias. Me moló mogollón. O sea, y de talla me queda de puta madre. O sea, es que me queda perfecto. Nickel out. O sea, lo único que me sobra un poco de aquí. Porque claro, al ser de hombre, pues obviamente no tiene cintura. Pero, tío, me encanta. A ver, también compré esta preciosidad. Mirad qué larga es. Preciosisísimo. Este está hecho en Ecuador. Había un montón diferentes y había algunos que estaban hechos en Bolivia y otros en Ecuador. Yo compré este al final porque era el más largo. Es que mirad qué fantasía. Es larguísimo. Esto, 35 dólares, creo. O sea, súper bien de precio. Y es que compré este porque me pareció que de cinturón quedaba súper bonito. O sea, como cinturón me parece espectacular. Pero también, al ser tan largo, me pareció que iba a quedar de puta madre como camino de mesa. ¿Verdad? O sea, me pareció muy bonito. Bájalo, loco. Yo quería uno igual, pero más fino. O sea, como la mitad para el sombrero. Pero nada, no había. Eran todos así de anchos. Y es que me pareció precioso, la verdad. Y ya os digo, por el precio que tenía, por como madre mía, me hubiera llevado más. Pero la verdad que este era el que estaba mejor conservado. Tengo un peto más. Y Guille tiene, ya os digo, la joya de la coluna. Es que... Vale, este me queda gigantesco. O sea, es que este es inmenso. Me lo he tenido que dar 400 vueltas de los pies y todo. Pero es que... ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea... ¿Eh? Me encanta. O sea, a mí este me gusta muchísimo. Es que este me encanta. Me parece lo máximo. Y es de la Cruz Roja, de la década de los 60. O sea, os podéis imaginar qué vida ha tenido este peto. Es que me parece tan emocionante, de verdad, pensarlo. O sea, ¿habrá salvado vidas y todo? No sé. O sea, es que me parece lo máximo, de verdad. Y precioso. O sea, cómo está abordado con lo de la Cruz Roja aquí, del servicio de emergencias. Además, el peto es de Lee. O sea, de la marca Lee. Que es que más bueno. O sea, que está de puta madre hecho. No sé. Me parece... Ah, este también es de los que tiene aquí la vaina esta. Luego tiene el bolsillo también, pero no sé. Tiene esta vaina aquí. También lleva aquí un montón de cosas, de bolsillos, de accesorios, de todo tipo. La tela me encanta. Este es el que está... Se ve más usado. Más... Más usado, la verdad. Más sucio y todo. Pero es que me encanta. Con cinturón... No sé. O sea, que le puedo dar como un montón de usos diferentes. No sé. Es que me gusta un montón, ya os digo. Y este me parece comodísimo. Y también lo típico para estar aquí en casa currando y así. Me parece comodísimo. Es que me encanta. Pero como estiloso, no sé. Me gusta mucho. Y ahora... Es que le quiero dar la importancia que se merece, por favor, a esta pedazo de compra de Lee. Esta la tenía colgada en lo alto porque había cosas como colgadas por la tienda como para que no la sobe la gente porque son cosas como más especiales o... ¿no? Como más delicadas. Cosas brutales, la verdad. Y es que... Mira, te digo al señor, ¿me la puedes bajar? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Es que vamos a analizarla bien porque es que es brutal. 1958-1959. American Bowling Congress. O sea, ya de por sí me enamora. Liga, champion. Tiene aquí un bolo, el parchecito y tal. Es que los detalles, los detalles. O sea, aquí tiene un señor bordado jugando a los bolos. Aquí tiene unos bolos con una bola. Y aquí bordado por su mujer el nombre del susodicho. Frank. Entonces yo me he tenido una coña todo el viaje diciéndole a Guille, eres el nieto de Frank. O sea... Y aquí Frank otra vez. Y luego lleva aquí, pues, no sé, la vaina que sea del equipo de bolos, ¿vale? También, lo que os digo, aquí abierto así para que tengas movilidad. Esta, la verdad que viejita, o sea, es súper delicada. Pero es que es muy especial. O sea, esto es una prenda más única imposible. O sea, por favor, que tu mujer te borde aquí Frank y 60 años después la compre un muchacho y se convierta en el nieto de Frank. O sea, es que, ¿cómo es? Es que me parece preciosísima. Me voy a dar una vida. Preciosísima. Claro, una segunda vida de repente a esta camisa. Que ya ha tenido una vida de campeón de bonos. O sea, me fascina, de verdad. Es que me parece algo súper único. Ya os digo, es algodón. Bueno, entonces, tiene algunos agujeritos. O sea, tiene algún, pues eso, algún agujerito y tal. Pero... Pero está súper bien. Le da rollo, también os digo. O sea, no tiene un agujero en plan se ve roto. Sino que tiene, pues no sé, un aspecto, la camisa, pues eso, como si fuera tu abuelo y la usarás tú ahora. O sea, única, 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 única. O sea, yo cuando la vi, y es que encima, o sea, ha tenido una suerte porque es que todo era su talla. O sea, las cosas que vimos que le gustaban eran su talla. Porque bueno, o sea, yo me he empeñado en esto. Es que mirad por donde me llega el tiro, eh. Pero me parece lo máximo. Estás, estás, que vamos. Me parece lo máximo. Pero es que Guille, o sea, todo le quedaba como un puñetero guante. Fascinante. Sí, estoy encantado. ¿Y a Rosal, ¿no? El nieto de Fran. El nieto. Es que queda de puta madre, ¿no? O sea, yo me veo, yo me veo así yendo a la compra, la verdad. O sea, cómoda. Vale, y queda, ya os digo, lo último. De la tienda especial a muerte, que es que, o sea, lo pasé fatal. Una chica me escribió y me dice, conociéndote me imagino lo bien y lo mal que lo has tenido que pasar ahí dentro. Digo, pues, literalmente, o sea, lo has esclavado porque obviamente lo quería todo. O sea, había unas cosas. Es que, de verdad, o sea, la falda me encantó. Era, pues ya os digo, como una en agua con un bordado todo en un lateral. De verdad, era preciosísima. Pero me quedaba muy justa, muy justa. Y es que no quería porque no era nada barata. O sea, esa tienda no era nada barata. Y no quería gastarme mucho dinero en una cosa que ya de por sí me llevo insegura. Y luego imagínate que, yo qué sé, no sé. O sea, no quería algo así. Entonces, me probé varias cosas. Ya os digo, o sea, solo en la fortuna de haberme lo podido probar, me dio la vida. O sea, prendas de 1800, de 1900. Espectacular, de verdad. Unas joyas. Además, americanas. O sea, como las mujeres cuando las ves en plan... En la diligencia y cosas así. O sea, ese tipo de prendas. De verdad, espectacular. Y me compré que Guille me lo va a reservar para mi cumpleaños porque es algo muy especial. Entonces, no es una compra así como sin ton ni son. Es una cosa especial que ya le he dicho. Pues para regalármelo en mi cumpleaños. Que es una cosa pues ya ha sido muy especial. Y tampoco me la voy a comprar así sin ton ni son. Entonces, me la voy a poner y os la enseño. Bueno, me he comprado eso. Y otra cosa muy bonita. Que además tuve la fortuna de que es que me ha salido baratísima. No puedo. No puedo. Lo especial que es esto, de verdad. O sea... Es más o menos de 1900. ¿Vale? O sea, es que no puedo creer que tenga algo de 1900. O sea, me parece... O sea, lo más así que tengo es lo de mi abuela. La ropa de mi abuela de cuando era joven. Pero es que esto es como otra liga. O sea, es como una cosa... Bueno, a ver si veis bien. O sea, mirad la falda. Qué cosa más bonita. Qué bonito el movimiento que tiene. ¿Cómo queda esto? O sea... Es increíble. Es que... Luego mirad el cuello. Por favor. Es que... O sea, obviamente lo que os digo. Todo bordado a mano. Tiene algún punto. Es que está súper bien conservado, de verdad. Había una mujer ahí en la tienda. Súper mayor. Como haciendo todos los arreglos de ropa. O sea, se veía que tenían la ropa hipercuidada. Y pues tiene algún punto en el que se ha rasgado un poco la tela, obviamente. Y está como remendado, ¿vale? Yo ahora justo le he visto uno aquí. Que si yo sé que lo hubiera visto en el momento, me lo hubiera regalado la señora en el momento. Como yo tengo a mis suegras. Pero es que... Por favor. Esta preciosidad... ¿De qué época eres? Eduardo. Bueno, es que estoy fascinada. O sea, estoy fascinada. Hasta enero no te voy a volver a ver. ¿Y te queda como un guante? Pórtate bien. Sí, bueno. O sea, es que... Nickelado. O sea, como he hecho para mí. O sea, me queda como un puñetero un guante. De aquí no me aprieta, ¿vale? Que a mí era el miedo que me daba. Porque digo, si me aprieta, lo voy a acabar forzando. Y dice... O sea, no quiero porque esto me lo puedo cargar. Pero es que me queda perfecto. De largo también. Ahí lo veréis, ¿no? Queda ideal. Por detrás queda un pelín más largo. Tiene como un pelín de cola. Pero en plan nada. Niño. Y luego, por favor. ¿Cómo son estos brazos? Es que mirad, mirad, mirad. Toda la parte de atrás. No le falta detalle. O sea... Me encantó. O sea, es que me encantó. Pero es que encima mirad lo que he encontrado. Si me lleváis siguiendo mucho tiempo, no os suena esto muchísimo. ¿No os parece que lo conocéis ya? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo es esto? Flipad. Porque es que encima es una hebilla. O sea... Le puedo yo cambiar la hebilla y poner lo que yo quiera. Mira, la pena es que esto, no sé muy bien de qué año es, porque lo cogí de un cestito que tenía varios cinturones y no tenía etiqueta como tal. Por supuesto, nada que tuvieran que ver con este. O sea, este estaba... O sea, entré un montón de cinturones normales y de repente, esta fantasía, o sea... Y valía 50 dólares. O sea, yo flipando lo más grande. O sea, es muy espectacular. Pero es que mirad. ¿Os acordáis de este bolso? De Utercue. ¿Cuántos años puede tener este bolso? 10 años o 12 años o más. Sí, o sea, una pasada. Sí, claro, este lo compré antes de nuestra boda. No, 16 años yo creo que no tiene Utercue tampoco, ¿eh? No sé, bueno, pero muchísimo. Es mi bolso... O sea, es mi bolso más amado de todos. O sea, amo este bolso por encima de todas las cosas. Es una pasada este bolso. O sea, es que me fascina. Yo cuando lo vi, le digo a Guille, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Qué fantasía es esta? Es que es como mi bolso. Es que es el mismo bueno. Es que es igual. O sea, vamos, es muy, muy, muy similar. Pero esto se ve muchísimo, muchísimo más viejo, obviamente. O sea, no sé los años que tendrá este cinturón. Pero ya os digo que separados al nacer, o sea... Me quedé muerta, tío. O sea, ya os digo que esto me emociona muchísimo. Pensar en, pues eso, en la vida que ha tenido este vestido y en general las cosas que hemos comprado. Me parece, no sé, algo único. Ya os digo que no he comprado tanto, a lo mejor, en tiendas, pues eso. Yo no me he comprado, a lo mejor, ropa en Urban Outfitters casi, ni, pues eso, en otras tiendas. Porque, sinceramente, desde el primer día que fuimos al flea market de Chelsea, ya vi que el vibe del viaje, o sea, estaba teniendo suerte con las cosas vintage. Que yo nunca tengo suerte con ese rollo. Y dije, hay que ir a por ello. Entonces, al final, pues ha sido lo que hemos hecho. A Williamsburg, al final, fuimos un poco solo por las tiendas estas. Porque a mí en Williamsburg, la verdad, no se me había perdido nada. Pero tenía esa tienda apuntada y otra también. ¡Ay, coño, claro, que me compré unas gafas! Que no son de segunda mano, pero es que me las compré en una tienda que tenía un montón de cosas vintage. Son de una marca que yo le había comprado a Guille unas en Navidad y le gustaron un montón, la verdad. Y vi estas, no sé si veis bien con el reflejo. La verdad que me gustaron muchísimo. Ya os digo, son nuevas, ¿vale? Que la marca, además, la venden en ASOS. O sea, que si os molan, seguro que en ASOS las tienen. Pero claro, en Estados Unidos, en dólares, eran bastante más baratas. ¿Con qué otra cosa nos ha pasado? Con Anthropologie, por ejemplo. Claro, Anthropologie allí es bastante más barato. Compré estas. La marca es Spitfire, que creo que al final no os lo he dicho. Y me compré también estas, que me gustaron un montón. La verdad es que me parecen súper chulas. Y... Y la gafa freaky del viaje. Luego compré estas, que me gustaron un montón y es que valían 15 dólares. O sea, estas son malas de cojones. Pero es que me parecieron lo máximo. La gafa freaky hubiera sido la de Free People si me la hubiera comprado. Vi una en Free People. Chulísima, pero chulísima. Como con el cristal al aire, por un lado, y luego por el otro tenía un montón de pasta. O sea, eran gafas de pasta, pero una pasta heavy, heavy, heavy. ¿Veis? Con unos remaches dorados. Bueno, eran guapísimas. Y encima valían 30 pavos. Pero como cogí el sombrero, lo dije... Mira, prefiero el sombrero que andar comprando una gafa así al tonto. Bueno, son muy freaky. ¿Son muy freaky? Sí. Ay, a mí me mola. Pero son freaky. Me parecen chulísimas. 15 pavos me costaron, por favor. Están fenomenal. Tenía cosas muy chulas esa tienda también. Sí, era una tienda que estaba como en un pasaje, ¿vale? Y tenían dentro un fotomator, no de la tienda, sino del pasaje. Y había como tiendas así, no sé, de repente muy chulas ahí dentro. No sé, estaba guay. Y ya os digo, esas fueron cosas que fuimos encontrando. Pero como tal fuimos por eso. Por lo de que habían dicho que la tienda esa, la de Tenfit, no sé qué es, que no me acuerdo. No me sale nunca el nombre. Que estaba muy bien. Tenfin. Que no, la otra es Fin Single Bike Bike. Da igual, la tienda esa. La Tenfit o lo que sea. Y fuimos, ya os digo, por eso. Porque esa tienda yo creía que iba a merecer la pena. Y la verdad que es que ya, bueno, ha sido el viaje. O sea, ya habéis visto que la mayor parte de las cosas las hemos comprado allí. Y bueno, pues yo creo que ahora sí ya está. Os lo hemos enseñado todo. Bueno, miento. Guille se ha comprado un montón de cosas más en Urban Outfitters, en Vans. No sé dónde más ha comprado. Pero bueno, son cosas suyas. Hoy os quería enseñar sobre todo lo que se había comprado en la tienda. Esta de segunda mano porque me parecieron cosas muy chulas. Y ya está. Espero de todo corazón que hayáis disfrutado el haul que os he dado. Si ha sido así, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadme un like para que yo lo sepa y grabe más. Ya os digo que os he subido un montón de cosas a Instagram día a día. Os he ido subiendo todo lo que hacíamos. Así que os lo he dejado destacados por si queréis ver el viaje. Y también por TikTok os he ido compartiendo algunas cosas chulas que hemos hecho. Así que pues eso. Creo que ya no tengo que deciros nada más. Despediros de este pedazo de vestido. Que no lo vamos a volver a ver hasta dentro de un tiempecillo. Pero la ilusión que me va a hacer el 24 de enero. Abrir este paquete. Vamos. Nada más. Nos vemos prontís, amores. Mua. 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 Gracias.